Casi siempre los patrones nos piden después de una cantidad de puntos bajos una disminución es decir pueden ser cuatro puntos bajos una disminución tres puntos bajos una disminución esa es una secuencia que se repite a lo largo de la fila supongamos que nos han pedido tres puntos bajos y una disminución tenemos hecho nuestros tres puntos bajos y para realizar la disminución con tranquilidad vamos a poner un marcador después de contar tres puntos 1 2 y 3 aquí ponemos nuestro marcador de preferencia de otro color del que estamos usando para marcar las filas y procedemos a hacer nuestra disminución invisible esto es tomando la sólo la hebra delantera del punto esta de aquí es la hebra delantera y esta es la hebra delantera del otro punto sólo estas hebras vamos a tomar para hacer las disminuciones invisibles ingresamos en la primera y inmediatamente sin tomar hebra asignada en la segunda y a partir de aquí tejemos con normalidad ingresamos sobre el lado izquierdo traemos hebra hacia adelante y luego pasamos por detrás y tejemos los dos puntos esa es una disminución invisible para mi gurumis donde seguimos tejiendo pues donde hemos puesto el marcador ya no no nos hacemos ninguna pregunta si es aquí si es aquí porque ya tenemos el marcador puesto justamente para eso para no dudar para estar seguros que es este el lugar que sigue después de la disminución nos siguen dos puntos bajos ya tenemos uno hecho aquí retiramos el marcador y tejemos el segundo punto bajo este es uno tejemos el otro 2 ahora nos tocaría nuevamente una disminución contamos 1 2 3 y en ese tercero ponemos nuevamente nuestro marcador aquí este es el último tejido miren lo abrimos así ahí vemos el huequito ingresamos en la primera lazada solo externa la otro punto el siguiente punto también solo la lazada externa y tejemos con normalidad el punto eso es ahí tenemos la disminución invisible el punto que sigue sin dudar es donde hemos puesto nuestro marcador que es el primero de los dos puntos bajos que vamos a tejer 1 y nuevamente tejo 2 para hacer una disminución más vuelvo a contar 3 puntos 1 2 3 lo marco y tejo por la hebra delantera nada más esta hebra y esta hebra con normalidad tejo mi punto vamos a familiarizarnos un poquito cómo se ven los puntos aquí tenemos aquí vemos las x así este es un aspa este es otra 2 x 3 x y aquí vemos una disminución como un punto montado encima del otro esta es la disminución bueno luego lo hice yo dos puntos bajos uno acá hay uno acá hay otro y luego viene uno montado en el otro acá hay una x acá hay la otra x y luego la última disminución que realice uno encima del otro y así continuamos todas las vueltas o todos los que se nos necesite y los puntos ya sabemos que los contamos por la parte de arriba que vamos viendo como espigas gracias y Gracias.